Un masculino menor de edad fue detenido sobre las calles Pacio de la Familia y Santa Ana en la colonia Francisco Sarabia por portación de un arma de balines y cartuchos. Mediante un reporte al 911 de una farmacia guadalajara, acudieron elementos quienes avistaron a dos masculinos en actitud inusual y evasiva, mismos que al observar la presencia de los elementos, cedieron a la huida. Sin embargo, elementos lograron asegurar a uno. Tras realizarse una inspección precautoria, se le localizaron cinco cartuchos calibre 9 milímetros y un arma de balines fajada a la cintura. Cabe señalar que dicho masculino cuenta con antecedentes y las características del causante de robo con violencia a dicho negocio y otros negocios aledaños. El masculino de 17 años fue remitido ante el agente del Ministerio Público para continuar los procedimientos correspondientes y determinar su situación legal. Informo para Noti 13, Eli Pedrosa.